Música Las raíces del amor Cómo estaban, quedarán Entre no me olvides te dejé Nuestros abriles olvidados En el fondo del placard Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi te confieso Que también he sido un perro Compañero, un perro ideal Que aprendió a nadar Y a volver al hogar Para poder comer Flaca No me claves tus puñales Por la strada Tan profundo No me duele No me asignan Mejos en el centro De la tierra Las raíces del amor Condesaban Quedarán ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonita! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!